Han pasado ya 5 años desde que vimos Spider-Man Into the Spider-Verse y se nos había prometido una secuela digna a la bellísima animación y muy interesante historia que nos dio la primera entrega. Ahora estamos aquí con esta secuela y rápidamente Rico, ¿tú crees que sí se cumplió esto? 5 años han pasado desde que llegó la primera película revolucional, Mundo de Animación. 5 años hemos tenido que esperar para esta secuela y yo personalmente creo que es un gran acierto. Hablando específicamente de la animación, creo que es revolucionario. A mí me encanta, me fascina. La primera me dejó boquiabierto y sigo viéndola y la sigo disfrutando mucho y esta vuelve a ser lo mismo. Creo que trae una nueva... Pues no es nueva, 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 porque bien sabemos que nada es inventado. Pero propuestas frescas, ¿no? Propuestas frescas. Sí siento que en algún punto está pasando muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Llega a ser un poco abrumador. Demasiado. Es una primera impresión. Tendría que volverla a ver, pues para como volverla a digerir también. Acá vamos a salir del cine. Entonces como que seguimos en este proceso de tratar de absorber lo más que pudimos de esta película. Pero comentaste algo que me pareció interesante. Porque como dijiste, la primera es una cinta que te encantó y creo que a todos nos gustó mucho. Y es una cinta que puedes volver a ver y volver a disfrutar y te sigue gustando mucho. Y yo siento que este caso no es igual. Porque como algunos ya saben, a lo mejor no todos, todos pensamos que sí. Pero la mayoría de las personas no está súper en el internet viendo de qué van las películas y los trailers y demás. Pero esta película es la parte uno de dos partes. Entonces, como la primera película era un producto completo, pues la puedes volver a ver varias veces y te encanta. Esta, esta por el otro lado, hasta que no tengamos su segunda parte, yo no sé si la volverías a ver y decir, pues me encanta o no. Porque al final del día, sí es una película que se nota muy bien, que es el comienzo de algo que está por terminar. Entonces, dejando eso a un lado, sí estoy completamente de acuerdo. Me impresiona cómo a pesar de que la animación de la primera película fue un parteaguas para las demás industrias del cine. Y cómo han tratado de inspirarse otras cintas y otras productoras o replicar el efecto que tuvieron. Lo vimos muy recientemente con El gato con botas, el último deseo. Con Turning Red, también por parte de Disney se intentó hacer esto. Esta película, a pesar de todo lo que ya hubo antes, sí logra aportar más a la animación. Y eso es bellísimo, ¿no? O sea, eso realmente es con lo que nos quedamos de más. Hablando un poquito de la historia, en esta cinta Miles Morales, pues evidentemente se vuelve a adentrar al Spider-Verso. Y esta vez por una amenaza que va a involucrar a que muchos Spider-Mans estén detrás de este gran problema. Yo creo que la historia tiene, hablando de personajes, tiene muchas cosas buenas en el aspecto de que hay mucha progresión en cuanto hace al crecimiento de los mismos. O sea, sí notas mucho que los personajes van cambiando durante la historia y se enfoca mucho en las emociones de ellos. Hablando de amenazas, hablando de grandes villanos o hablando de grandes momentos, yo siento que como que ahí me faltó un poquito. Yo no. Y es algo que no estamos concordando. Él siente mucho que esta película se queda como incompleta. Yo no creo eso, si bien obviamente no está completa. Se siente mucho como la séptima película de Harry Potter que también fueron dos partes o la de los Juegos del Hambre que fueron dos partes, que son historias que tal vez no era necesario que se partieran en dos, pero aquí no, porque aquí nos están presentando nuevos personajes. Te tratan de adentrar muy bien y explicarte, porque todo el tema del multiverso, a pesar de que ya llevamos varios años viéndolo con diferentes franquicias, diferentes personajes, Marvel lo ha explotado hasta decir basta, sigue siendo un tanto complicado para algunas personas y aquí tratan de disolverlo bien. Lo tratan de adentrar bien al universo que ya se ha creado gracias a Disney y Marvel y eso está muy bien. Entonces obviamente necesitan toda una película para poder explicar eso, explicar los personajes nuevos, el villano, que a pesar de que no sentemos que es la gran amenaza, al final sí va a ser la gran amenaza y es algo que le añade mucho a esta película. Aparte, ha pasado un año exacto desde la primera y la conectan muy bien. En los eventos de la cinta. No se siente separada, no se siente una película dos, o sea, se siente una continuación ahora. O sea, tal vez la primera funciona por sí sola, pero ahora gracias a la dos, se siente como un flujo de un punto A a un punto B y a un punto C, que será la siguiente película. Sí, el tema del villano estoy completamente de acuerdo contigo en que necesitaríamos un podcast para que yo te explique bien qué opino de esto. Pero sí, historia nos gusta, sí se sienten muchos movimientos emocionales en los personajes, los arcos de ellos se mueven, se introducen a muchos personajes de muy buena manera, pero esto sacrifica un poquito lo que movemos en historia. Así lo dejaría yo, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo, es algo muy bueno. Solo vayan conscientes de que no van a ver un producto terminado en cuanto a su narco argumental. Pasando a la dirección y a la animación, bueno, ya por sí les hablamos un poquito de esto. O sea, la verdad es que está fenomenal. Yo creo que la película no tiene ningún momento en el que te sientas como que aburrido o abrumado. A lo mejor sí. ¿Abrumado? ¿Abrumado, abrumado? Tal vez sí, porque llega un punto donde empiezan a pasar muchos colores, mucha animación, cambios de entre... Bueno, no son cambios, sino como entre animaciones cruzadas. Esta parte que ya vimos todos en los trailers donde está en el... En la Spider Society. Sí se llega a sentir como... Está pasando mucho al mismo tiempo. Ajá. Entonces, abrumado tal vez un poquito abrumado, pero es que la animación es fabulosa. Igual, a lo mejor para nosotros es abrumante porque somos unos nerds que les encanta ver todos los pequeños detalles. Yo creo que es gente vieja. Y evidentemente, alguien que quiere ver todos los detalles va a sentir que todo está pasando muy rápido. A lo mejor un espectador que le da un poquito más igual ver cuántos Spiderman's hay en pantalla, pues no lo sienta tanto. Pero de nuestro lado, definitivamente sí a veces fue como de a ver, a ver, quiero poner pausa y ver cuáles son estos y estos y estos. Sí, porque tienen muchos detalles, tienen muchas referencias, tienen cosas que pasan sumamente rápido y son guiños a todo lo que se ha creado de Spiderman a través de todos los años. Desde el cómic 1 hasta videojuegos, hasta series de televisión, hasta cosas que ni siquiera tienen que ver con Spiderman, están ahí. Eso es otro punto muy padre. O sea, si la primera cinta tenía muchas referencias de Spiderman que ustedes no podían creer que estuvieran viendo en pantalla, esta las sobrepasa. Y eso es algo muy bonito. Igual, que también entra en el debate de entonces, ¿les gustó por las referencias o les gustó porque está buena la cinta? Ok, no, pues ambas cosas fluyen y funcionan bien, ¿no? Al final del día, si eres un fan de Spiderman y eres un fan de películas con animación buena y historias interesantes con personajes que están bien desarrollados, pues las dos cosas se pueden mezclar y te terminan gustando. Y hablando rápidamente de los personajes, pues evidentemente tenemos a nuestro Miles Morales, que yo sí siento que en ese aspecto, como dices tú, de que pasó un año y se siente como una transición muy bien hecha, en el lado de él sí lo veo muy claro, ¿no? Yo estoy diciendo, no, 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 no. No, 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 me gustó mucho ver lo que su vibra como Spiderman es y los problemas que él tiene, que son muy distintos a los que Peter Parker normalmente tiene, ¿no? Porque, bueno, tienen un núcleo familiar distinto, tienen relaciones de amistades distintas o en el caso de Miles, nulas. Entonces es interesante ver cómo la soledad para él puede ser desde un ámbito social en vez de uno familiar y demás. Y eso nos hace pasar a su siguiente personaje principal, que ahora no solo es Miles Morales, sino también tenemos bastante foco en Gwen Stacy, que también conocemos que su dinámica es diferente, sus relaciones con su familia es diferente, su animación en su universo es una joya, una joya en verdad. La música que usan para ella también es sorprendente. Yo estoy sumamente contento porque si bien en Into the Spider-Verse sí me quedé con ganas de ver más de este personaje y aquí, la verdad, estoy contentísimo. Y de hecho, con eso me quedo porque hay una parte en la película en la que ella expresa todos los Spider-Mans o Spider-Wens o Spider-Mujeres vivimos lo mismo, todos pasamos por lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, y en este caso, ella misma lo dice, no es lo mismo lo que yo siento con lo que él siente a pesar de que las circunstancias sean similares. Y la manera en la que esa premisa nos hace explorar cómo los personajes se van sintiendo, o en este caso en específico, cómo ella se va sintiendo, es algo que haga muy padre ver a su personaje. Más aparte que todas sus escenas están fenomenales y ver a Gwen Stacy en acción siempre es algo muy grato. Y hablando un poco rápido de las Spires, o sea, ahí tenemos a su líder que es Miguel, Miguel. Miguel O'Hara y a Spider-Woman que la verdad me gustaron muchísimo. Creo que son personajes que podríamos adentrarnos un poco más, pero por lo menos de lo mismo tal vez ni teníamos una tercera parte para seguir conociendo a tanto Spider-Man con tantas historias que... Que fluyen. Que fluyen. Al final del día la película sí te deja claro, hay una Spider-Society con miles de Spider-Mans, pero nos vamos a enfocar en estos seis, ¿no? O sea, y eso te lo delimita muy bien. Y podemos explorar un poco de ellos. Tampoco tantísimo como en otros casos, o personajes que regresan como Peter B. Parker y demás. Pues evidentemente ya los conocíamos, no es necesario hablar más de ellos. Está padre que lo habían traído de regreso, que nos contaba un poco más de su historia, de que sí avanzó desde el punto de que nos quedamos, porque si bien los personajes que nos presentaron en Into the Spider-Verse, pues ya saben que no vuelven, me da tristeza porque eran personajes que ya me habían encariñado y ahora nos vuelven a presentar nuevos que volvemos a tratar de como encariñarnos y no encariñarnos. Es raro. Es extraño, pero se entiende que quisieran ahora sí que mostrar muchos Spider-Mans, al final del día era el punto de esta cinta. Hablando del villano, el que se nos ha vendido como el villano de Spot, yo sí no me encantó. Entiendo que la película nos lo quiere vender como alguien que se va a convertir en un némesis muy grande de nuestro Spider-Man de Miles Morales, pero cada vez que lo vemos en pantalla parece más como un chiste, una comedia y hace que pues a lo mejor tú me quieres vender que se va a volver alguien muy serio y muy dañino para el personaje, pero pues por lo que me has mostrado de él en acción aún no me la creo. Me hubiera gustado ver un poquito más de repercusiones en cuanto a la dinámica que tiene este personaje sobre Miles, que siento que aún no vemos, pero de nuevo, estamos hablando de una parte 1. Ajá, porque esta parte no se va a enfocar en el villano ni en la pelea final, ni en el enfrentamiento, ni en la conclusión, sino más bien es lo que sienten los personajes y en ese aspecto sí se enfoca muy bien, bueno, tú mismo lo has dicho. Entonces, sí, esta película no es la típica donde se va a enfrentar a un villano y se va a acabar. O sea, esta es para explorar, para entender, para comprender, para muchas otras palabras que no me acuerdo ni que sí en este momento, pero es para eso, para relacionarse con ellos. Así es, pero ahí lo tienen, Terriculas. Si ustedes van con la mente abierta y listos para divertirse un rato y intentar atrapar todas las referencias que puedan de Spider-Man, esta película les va a encantar. No dejando a un lado que tiene una bellísima animación, pero tomando en cuenta que van a ver una parte 1. Una parte 1. Yo en lo personal sí fui muy fan, yo sé que tú con la parte del villano te quedó de ver, pero yo sí fui muy fan, yo estaba muy emocionado. También no tenía las expectativas tan altas porque usualmente cuando alguien tiene expectativas muy altas pues se va para abajo, pero les digo, la primera me encantó, esta también creo que es muy buena, siempre las partes 2 en general, de cualquier cosa, son complicadas porque cuando sale la primera no hay nada con qué compararla y ya llega la 2 que es una película muy querida entonces ya hay como un poquito de comparación, ya hay como cierto nivel que tienen que pasar o estar igual entonces tal vez tengo sentimientos encontrados pero al final sí fui muy fan, sí la recomiendo mucho, a mí me encanta y lo personal saben que disfruto muchísimo la animación. Pero bueno, entonces Nicolás, eso fue todo por el video de hoy. No olviden que si tienen algún comentario o dudas sobre esta cinta pueden dejarlo aquí abajo y les vamos a estar contestando. No olviden también que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter como arroba cápsulaquique.mx Tampoco olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes del contenido que tenemos para ustedes. Y lo más importante de todo, ¡súbanse a la nave!